Chicas, nos arrastraron a un desafío Abriré la caja fuerte primero Genial, un batido de Snickers Pero no sale nada, qué extraño Estás bromeando, solo tienes que abrir la tapa Ah, cómo no pensé en eso ¿Puedo probarlo? Por supuesto que no Es mi batido, y lo beberé yo sola Además está delicioso Qué codiciosa Mira lo sabroso que está ¿Te gusta? ¿Qué has hecho? Se acabó Ya no tengo nada que beber, no es justo Es mi turno de abrir la caja fuerte ¿Pescado? ¿Por qué te tocó un batido delicioso? Llamé a un pescado ¡Apesta! ¡Qué asco! No quiero comer esto Aléjalo de nosotras Cómelo antes de que apeste toda la habitación Si vomito es por su culpa Oh, asqueroso ¡Te comiste el pescado entero! ¿Cómo hizo eso? Oye, ¿por qué me lanzas las espinas? Es tu turno, mía Sí, ya es hora ¿Eso es todo? ¿Un caramelo? Espero que sea sabroso Qué extraño Es un dulce común y corriente Vaya, ¿qué te está pasando? Chicas, creo que me ha dado viruela de esquitos Genial Ahora tengo una cantidad interminable de caramelos ¿Puedo probarlo también? Claro ¡Mmm, delicioso! ¿Kate, quieres? No, demasiado desagradable Genial Yo también me contagié Kate, ¿por qué no lo intentas? ¡Qué asco! En esta ronda, abriré la caja primero ¡Qué sorpresa! Nunca había tenido tantos popitos Y son muy inusuales ¡Son de goma! Chicas, ¿alguna vez han visto algo así? ¡Claro que no! ¿Saben bien? ¡Claro! Están deliciosos Quiero comer cada uno Y lo más pronto posible Me gustaría probarlos también Creo que a Kate no le importará Si al menos tomamos un bocado del pop-it ¡Mmm, yum! Mira, queda uno en el plato ¡Claro que sí me importa! Ni siquiera piensen en tocar mis dulces Me pregunto qué me espera a mí ¡Oh, no! Ojalá no lo hubiera averiguado ¡Son gusanos! ¿Por qué tengo este castigo? ¿Y por qué los lanzas hacia mí? ¡Quítame esto rápido! Tengo una idea Esta aspiradora te salvará Todavía tienes un gusano ahí ¿Dónde? Justo encima del labio ¡Oh, sí! Me perdí uno Pero está bien Ya lo tengo Kate, suelta la aspiradora Deja de besarla ¡Listo! ¡Buen trabajo! Vaya, Kate Deberías ver tus labios Ahora pareces un pato Oye, reírse de los demás no es bueno Aquí tienes tu elección ¿Qué has hecho? ¡Qué asco! ¡Sácalos de aquí! Mejor mira lo que te espera en la caja fuerte Lo haré Vaya, hay una poción Espero que me haga la chica más hermosa del mundo ¡Qué sensación tan extraña! ¿Qué me está pasando? ¡Ayuda! Creo que me achiqué Ahora soy la chica más pequeña del mundo Pero esta tiene sus ventajas Por ejemplo El pop-it es mucho más grande que yo Y me sirve de trampolín ¡Qué linda! Quiero acariciarla ¡Ay, duele! Mira lo que hiciste con mi dedo Tiene que pagar por eso Kate, ¿estás lista para ver una pelea entre una niña y un gusano? Creo que será divertido Adelante, Julie Creemos en ti Espero que sobreviva ¡Eso es! ¡Golpéalo! ¡Toma esto! ¡Y ya! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste! Chicas, fue todo gracias a su apoyo ¿Qué me esperé esta vez? No, definitivamente no comeré carne cruda Chicas, lo siento, pero esto es demasiado Aquí tienes un plato ¡Buen provecho! Imposible morderlo Parece una suela de zapato No carne Un cuchillo debería ayudarte Aquí tienes Oh, creo que exageré un poco Ahora rompí el plato también ¿No se les ocurrió freír la carne primero? Comerla cruda es imposible Me siento mal Ya no puedo comer más Julie, abre tu caja A mí me espera una misteriosa varita mágica Me pregunto qué hechizos es capaz de hacer ¿Y cómo la uso? Solo tienes que girarla Creo que ya aprendí Casi me quemas Mira lo que has hecho ¡Quemaste mi polo! ¿No te da vergüenza? Fue la varita Lo siento Incluso me lastimé a mí misma Pongámosla sobre la mesa O si no, quemaremos todo Kate, ahora es tu turno Eso es seguro Estoy ansiosa por saber lo que hay dentro ¡Hay un delicioso helado! Déjanos probarlo Manos afuera Solo tengo un cubo Y no hay suficiente Así que es mío Esta cuchara es muy pequeña No servirá Necesito algo más grande Veamos Esta está perfecta No hay nada mejor que un helado En un día caluroso de verano Déjanos probar un poco No voy a hacerlo Kate, ¿qué te está pasando? Está dura Creo que se congeló Sé cómo salvarla La varita nos ayudará Chicas, muchas gracias Sin ti me hubiera congelado por siempre Pero ahora me estoy quemando ¡Ayuda! Esta es una gran oportunidad Para cocinar las sobras de la carne cruda Ahora comeré un delicioso bistec Ya tengo hambre Kate, tu cabeza ardiente me salvó ¡Delicioso! Gracias Es hora de averiguar qué me espera esta vez ¡Guau! ¡Nutella! A todos les gusta la Nutella Y yo no soy una excepción Oye, mira lo que has hecho No hay problema Ahora lo arreglaré ¡Ay! Eso dolió Deja de tirar la tapa No lo haré Solo voy a comer esta deliciosa Nutella Julie, no puedes ni siquiera soñar con esta pasta de chocolate Yo pude probarla ¡Qué codiciosa! Ni siquiera una gota Chicas, tengo un problema Mi mano se quedó atascada en el frasco Ayúdenme a sacarla Ok Por supuesto que te ayudaremos Somos tus amigas Aunque seas codiciosa Vamos ¡Jala un poco más! ¡Por fin! Incluso quedó un poco de pasta en el frasco Y es para nosotras Gracias por su ayuda Pensé que tendría que vivir con un envase en mi mano Kate, es tu turno No huele nada bien Oh no, hay un pedazo de queso azul Muy mal oliente Chicas, eso está por encima de mi Creo que Julie y yo te ayudaremos ¡Claro! Oh, me siento mal Chicas, eso fue asqueroso Casi vomito Julie, veamos que hay en tu caja También estoy ansiosa por verlo ¡Por fin somos libres! Es para mí Ya voy a abrir ¿Abro? Buenos días Gracias Esto es todo para mí Voy a ajustar esta cama un poco ¿Qué está tramando? Me pongo los guantes Y a trabajar Ahora te enseñaré cómo hacer de una mala cama una perfecta ¡Ay, qué pesado! ¡Oye, cuidado! Está bien, no hay ningún herido Muy bien, vamos a continuar ¡Estás bien! Todo está bien Encontré algo muy importante para mi construcción Lo pondré aquí Y otra Listo, todo está solucionado Ahora el taladro ¡Oh, me caigo! Te dije que tuvieras cuidado Estoy bien ¿Qué vas a hacer? Construiré una super cama Es fácil Solo necesito fijar bien las barras Y eso ya es la mitad del trabajo Eso es Muy bien ¡Qué gran trabajo! ¡Vaya! Yo también quiero ¿Me lo puedo permitir? Ya está aquí Sí, pasen Aquí está su dinero Vamos a hacerlo todo, señorita Gracias ¿Qué hacen? ¡Qué pesado! ¿Cómo? ¡Vaya, qué guay! ¿No es sorprendente? Voy a tener una mejor cama También instalaron las flores Lo estamos haciendo muy bien Las almohadas están listas Y ahora el toque final Las luces ¡Perfecto! Cuidado con sus ojos ¡Vaya! No tengas envidia Claro que tengo la mejor cama de todas Es muy bonita Aquí es muy duro ¡Qué incómodo! ¿Por qué me estás mirando? Está bien ¿Qué hacer aquí? ¡Oh! Eso puede ser útil para mí Cortinas Serán hermosas Soy una genio ¿Y qué tal si tomo algo más? ¡De un solo golpe! Ahora solo tengo que poner todo junto Unido con la grapadora Siempre ayuda Ahora la segunda cortina Para cerrar todo ¡Listo! Ya no necesito más la grapadora ¡Au! ¿Por qué me lanzas una grapadora? ¡Oh! ¡Vaya! Y yo sigo sorprendiendo a todos Lo importante es atarlo bien fuerte Y el otro extremo también Y tengo una hermosa hamaca Ahora sí puedo descansar aquí ¡Qué conveniente! ¿Hiciste una hamaca? Yo no tengo envidia Estoy algo aburrida ¡Una idea! Por ahora no necesito la hamaca Voy a hacer una mesa Con esta mesita de noche Y esta tela Ahora sí es un comedor Añado lo que falta Y tengo un juego de té Con estas lindas tazas ¡Bienvenidos amigos míos! ¡Buen provecho! ¡Diviértanse! ¡Qué clase de jardín de infantes! ¡Fiesta de té! Yo tengo una idea mejor Quiero escuchar música ¡Me van a envidiar! ¡Sigan! ¡Adelante! ¡Pónganlos por aquí! ¿Tiene una fiesta esta noche? ¡Muy bien! ¡Me parece que ya está todo perfecto! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Llamo urgente a todos mis amigos! ¿Qué tal una fiesta? ¡Chicas! ¡Hola! Hace mucho no nos vemos ¡Vamos a divertirnos! ¡Ahora sí! ¡Será genial! ¿Qué estará pasando? ¿No puedo entrar? Realmente no quería ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Eso no es posible! ¡Mis oídos! ¡Apaguen la música! Muy bien Voy a arreglarlo Ya sé quién se ocupará de esto ¡La música está muy alta! ¿Quieren venir? ¡Tan rápido! ¡Sigan! ¡Por aquí! Veremos qué sucede aquí ¡No te preocupes! ¡Trabajaré como un profesional! ¡Chicas! ¡Están haciendo demasiado ruido! ¡Eso es malo! Tengo una idea Esto es para usted ¡Muchas gracias! Es bueno tratar con personas buenas Que tenga un buen día Hoy es día de bailar y sonreír Ahora tengo que irme ¡Adiós! ¿Ves cómo resolver los problemas? Yo también tendré una idea Verás que mi fiesta Será 100 veces mejor que la tuya ¿Para eso necesito un globo? Te daré una lección Cogeré unos CDs Y esto será excelente Suficiente Ahora necesito cortarlos un poco Para que queden en cuadrados pequeños Cuidado de no cortarme ¡Lo hago muy bien! ¡Perfecto! Ahora tengo cuadrados brillantes Debo pegarlos a mi globo Uno por uno ¡Así es! ¡Qué hermoso! Ahora tengo solo que colgarlo En el techo De mi cama ¡Se ve perfecto! Los discos restantes Pueden decorar toda la pared ¡Es hermoso! Lo estoy haciendo muy bien No tengo altavoces Pero soy inteligente Un poco de mi música favorita Bien alta Para que todos escuchen ¿Les gusta, amigos? ¿Qué es eso? ¡Qué fiesta tan genial! ¡Tenemos que ir! Oye, pero Vinieron a mi casa Bienvenidas, sigan Es una fiesta de té ¡Qué bien! ¿Cómo es posible? Necesito un poco de luz ¡Qué libro tan interesante! ¡Oh! ¿Qué pasa? La luz parpadea Eso no es bueno Ahora se apagó ¡Oye! ¡Funciona! ¿Qué hacer? Bueno Tengo una caja llena de bombillas ¿Cuántas son? Esta debe estar bien ¿O será que la puedo usar Para otra cosa? Pondré todas las bombillas En el suelo No necesitan la caja Y ahora solo necesito Tu cable ¡Listo! ¡Excelente! Ahora voy a colocar Todas las lámparas aquí ¡Perfecto! Se ven muy bien Oye, ¿qué estás haciendo? Ahora colocaré Una guirnalda Alrededor del perímetro De la cama Resultará muy bien ¿Qué hace? ¡Hurra! ¡Qué belleza! Muy ligero Ahora puedo leer Mi libro Muy bien Si tú haces eso Yo también lo haré Necesito un entrega Urgente Creo que ya llegó Buenos días Realmente necesito su ayuda Agregue luz a esta cama No hay problema Tengo todo lo que necesito Tendrás la cama Más brillante de todas Ahora solo falta La corriente Encendido Genial Aquí está su dinero Muchas gracias ¡Qué bonito! ¡Oh no! ¡Qué pesadilla! Todo está ardiendo ¡Mi cama! ¿Qué hacer? ¡Eso miedo! Tenemos que apagarlo Ahora mismo Ya sé Voy a salvar tu cama No te preocupes ¡Listo! ¡Eso fue muy aterrador! Entonces Ven a mi casa ahora Bueno ¿Qué más hacer? Eres muy dulce Muchas gracias Los juguetes son geniales ¡Qué lindos! ¿Estamos en paz? ¡En paz! ¡Claro que sí! ¿Qué? ¡Gracias!